Ya hemos firmado el convenio con UVE, son 15.000 euros, abarca todo el proyecto de los murciélagos. Es un tratamiento complementario, nunca sustitutivo a las fumigaciones. Vamos a hacer talleres de medio ambiente, que los niños van a participar y las familias también, en la fabricación de las cajas que son para que aniden los murciélagos. Los vamos a poner sobre todo en la par de los goles del Río Millars, en la zona urbana y en Santa Quiteria. Y yo creo que el proyecto a largo plazo se va a contar.